Buenas tardes, estimados amigos de la prensa, gracias por estar hoy aquí en esta importante conferencia de prensa en la cual me encuentro junto al señor viceministro de comunicaciones, el viceministro de transporte del ministerio de comunicaciones, junto al señor director de Proviado, la señora directora de tránsito de la PNC, señor director de la dirección general de transporte del ministerio de comunicaciones, el señor comisario de la comisaría 62 de este departamento, donde vamos a trasladar a ustedes el resultado de los operativos interinstitucionales realizados el día de hoy en el departamento del PT. Estos operativos se realizan luego de las denuncias que hay de la población en torno al costo de los pasajes, en torno a los foros de los pasajes y sobre adicional por los múltiples accidentes que se han dado en el departamento del PT, sobre todo en las rutas departamentales y en la ruta CEA 13. De esa cuenta, pues, en el plan nacional de seguridad vial que tiene contemplado el ministerio de comunicaciones, específicamente el viceministro de transporte, el cual dirige el licenciado Héctor Artana, está la realización de operativos interinstitucionales en el país entero. Entonces, de esa cuenta, corresponde el día de hoy, realizarlos al departamento del PT y conformados por las diferentes instituciones, Policía Nacional Civil, Proviar, Gobernación y Ministerio de Comunicaciones. De esa cuenta, se realizan el día de hoy, a partir de las 4 de la mañana, en tres puntos, los cuales son, a partir de las 4 a 6 de la mañana, los operativos en el municipio de San Luis, específicamente en el Mirador. Luego, posteriormente, se tiene un operativo en el cruce a Subín y en la comunidad de San Diego, en la ruta Naranja. Luego, se tienen, se movilizan los operativos y se reanudan a partir de las 10 de la mañana, de las 10.30 de la mañana, y se colocan en el cruce, en el puente de Nachaquilá, en el área de cruce La Esperanza, La Libertad, en el cruce Aichlú. Posteriormente, se realizan, nuevamente, a las 2.30 de la tarde, en cerca de Nuevo Horizonte, Santa Ana, en, frente a vías de Nachpec, en San Benito, y en el cruce a, 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 a la ciudad capital, el cruce Aichlú. De esa cuenta, como resultado, se tienen 123 personas identificadas, 65 vehículos identificados, 16 motocicletas identificadas, 22 buses identificados, 3 armas de fuego identificadas, 108 solvencias de personas, 59 solvencias a vehículos, 13 solvencias a motocicletas, solvencias a buses y micro buses, 3, se emiten 13 sanciones, 13 previsiones, y se emiten 5 sanciones al transporte público, es decir, buses y micro buses. Esto se realiza con el fin de poder garantizar a la población los precios justos al transporte, y sobre todo, operando por la seguridad vial y la propia salud de los usuarios del transporte público. Y también se realizaron los operativos, la verificación de los vehículos para ver si alguna persona transportaba algún ilícito, se identifican personas para ver si hay personas con orden de captura, y policía nacionales civil en la dirección de tránsito, revisa los documentos que estén en orden, es decir, que cargan su licencia de conducir y su tarjeta de circulación. Yo quisiera dejar en uso de la palabra al señor viceministro de transporte, al licenciado Véctor Aldana, para que pueda ampliar la información de los datos que se tienen por parte de la Dirección General de Transporte, y las demás dependencias que acuerparon esta actividad. Gracias gobernador, buenas tardes a todos, es un honor y un placer poder estar aquí en el Departamento de PT. Quiero agregar algunos puntos, y es que... Solo agregar algunos temas respecto al Plan Nacional de Seguridad Vial, es decir, uno de los ejes que se está contemplando es el hecho del transporte extraurbano, el poder establecer todos esos requisitos que son necesarios, que la propia normativa establece. Sin embargo, este Plan Nacional de Seguridad Vial va más allá, y es todo aquello, aquellos vehículos que están sobre las carreteras, sobre esa base que se está estableciendo este Plan Nacional de Seguridad Vial. Es una instrucción del presidente Alejandro Yamatei, que contempla dentro de su plan de gobierno en el eje número 3. Lo que se está buscando con esto es poder articular con las demás instituciones del Ejecutivo y todos los entes encargados del tema de la seguridad vial, para poder dar una respuesta a la población, que no solamente va en el tema de tarifas, de cobro a foro, de lo que se respecta al transporte extraurbano, sino básicamente el tema de la seguridad vial, y también por eso está la Dirección General de Transporte y el Departamento de Tránsito de la PNC. Pero antes de empezar, yo quiero agradecer a todos los equipos, tanto de Provial, de DGT, de Dirección del Departamento de Tránsito, así como de la Comisaría 62, personas que desde las 2 de la mañana estamos puestos en pie para llevar a cabo este proyecto. Dentro de esa esfera, también tenemos que agregar algunos datos que se han desarrollado, y es que, como lo detallará la Directora de Tránsito, también se llevaron a cabo sanciones al transporte público. En general, se pudieron haber establecido alrededor de los 9 operativos que se hicieron, es decir, a las 4 de la mañana se llevaron operativos, como bien lo decía el Gobernador, en 3 sectores diferentes, a las 10.30 de la mañana se llevaron operativos en otros 3, y ahora en la tarde, a las 2.30 de la tarde, se iniciaron los últimos operativos. La idea no es que sea solamente una actividad, esto es un plan que se tiene desarrollado a nivel nacional, es decir, iniciamos acá en Petén, pero se va a desarrollar a lo largo del país porque es un plan nacional. Y efectivamente, como lo decía alguno de ustedes periodistas, es un plan relámpago, sí, esa es la idea del plan relámpago, ¿verdad? Si no, no tendría el efecto deseado. Y al final, la población es la más beneficiada con que se puedan llevar a cabo estos operativos. Agregar algunos detalles por respecto a sanciones, sanciones al transporte extraurbano, que se dieron conforme a las tónicas que se están dando en la pantalla, sin embargo, este proceso todavía lo vamos a seguir desarrollando, y este es el primero que hacemos en Petén, no es el único que se quiere hacer, queremos llevar a cabo este plan más desarrollado. Dejo en el uso de la palabra, después continuamos con más detalles, a la directora del Departamento de Tránsito del PNC. Muy buenas tardes a todos los presentes, autoridades, señor gobernador, señor vicepresidente, ministro, directores, medios de comunicación. Nosotros como Policía Nacional Civil y Constituto del Departamento de Tránsito tenemos la misión principal de ordenar y controlar todo el tránsito a nivel nacional. Creo que la articulación que se hace de otras instituciones es sumamente importante, porque todos partimos del mismo fin, que es con detalles de tránsito importante, salvar vidas de todos los guatemaltecos. En general, en cuanto a sanciones propias de la ley de tránsito y su reglamento, se impusieron 114 sanciones en los puntos que el gobernador mencionaba, en los diferentes puntos. Se identificaron con más de 136 personas, se consignaron tres licencias en virtud de que las mismas se han verificado por la autoridad, se encontraban vencidas, y se consignó una motocicleta por carecer de documentación legal que respaldaba al conductor, su legítima propiedad de tenencia. De esa cuenta, pues, como bien lo dice el señor vice-ministro, este es un operativo relámpago que se quiso hacer de esta forma para realmente hacer una evaluación diagnóstica de cómo están nuestros usuarios de la vía pública. Y sí hay muchas situaciones que creo que también hay que fortalecer desde el ámbito de la educación de años. Hay que implementar controles de las autoridades locales, creo que nos pueden ayudar en ese tema de concientizar y educar en materia de seguridad vial a los usuarios, en el que muchos no tenían casco, no tenían licencia, había una persona que era menor de edad, o sin la edad adecuada, conociendo un transporte pesado, y consideramos que todas esas conductas al final nos ponen en riesgo a todos los usuarios de la vía. En ese sentido, esperamos de que este tipo de operativos continúen. Es muy importante también resaltar que DGT y Provial juegan un papel fundamental porque no solo nos acerraron en los operativos, sino que ellos nos ayudaron con toda la capacidad logística para ordenamiento de año. Sin otra cosa que agregar, yo agradezco la oportunidad de venir aquí a trabajar con la DGT y que este plan realmente tenga los resultados que todos deseamos. Creo que es oportuno poder agregar que en horas de la mañana en la sede de la gobernación departamental tuvimos una reunión con las asociaciones de transportistas con este tema. Ellos nos comentaban que sentían una especie de persecución y no es eso lo que persigue el plan, porque al final lo que se persigue es que se cumplan todas estas situaciones que establece el reglamento de tránsito, la ley de tránsito, pero más allá de todos los aspectos que se dan dentro de la vía. Lo que mencionaba la directora del departamento de tránsito dentro de las sanciones que se dieron es que había un muchacho de 16 años que iba manejando un trailer, ¿verdad? Entonces encontramos motoristas también que a las cuales se les hizo la revisión encontraron algunos con licencias vencidas que no tenían los papeles y se procedió conforme a la ley. Vean, lo que nosotros queremos implementar con esto y lo que el presidente Alejandro Yamatei ha mencionado en varias oportunidades es que tengamos, cambiemos nuestra cultura de seguridad vial, de prevención vial y hago un llamado a la población específicamente petenera a que tengamos una cultura de denuncia. Es decir, nosotros necesitamos hacer equipo y el equipo lo desarrollan las autoridades y la población como tal. Entendemos que hay ciertas circunstancias que se dan pero necesitamos los apoyos de parte de toda la población para poder retener esa denuncia, para nosotros poder perseguir a aquellos malos transportistas que no son todos, pero sí hay algunos malos e irresponsables transportistas. Nos topamos inclusive varios trailers que andaban con llantas totalmente lisas que pueden causar una tragedia. Pero tenemos que empezar nosotros por cambiar nuestra voluntad de ser responsables en ese tema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es acercamiento hacia la población y decirles que aquí estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible pero que necesitamos de la población y también necesitamos de ustedes como periodistas que puedan replicar esta información. ¿Eso es lo que puedo dar al gobernador? ¿Quieres cerrar? No sé si tienen alguna duda. Señor gobernador.